¡Hello there! Muy buenas a todos ¡Qué ilusión, qué ilusión volver con un programa como este! Bienvenidos, bienvenidos un día más al canal de Arkham Coffee and Comics a nuestro canal de Youtube a nuestro canal de iVoox donde nos estés escuchando, viendo y venimos con mucha emoción, con mucha ilusión porque ya tenemos por fin el tráiler de Mandalorian de la segunda temporada madre mía, se ha hecho de rogar bueno, yo soy Jebe y como siempre, me acompaña por aquí mi amigo Manu Valdrada ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ey, Mando! Estupendamente encantado de hablar de Mandalorian ya veníamos avisando joder, es que ya llegaba octubre ya estabas hablando muy bien, muy viejo, qué ganas bueno, pues vamos a meter la intro y vamos a empezar, porque hay muchas cositas que comentar del tráiler y estamos muy emocionados con él así que, venga por no alargar más el tema vamos a meter la intro y empezamos Mandalorian Mandalorian segunda temporada por fin madre mía, madre mía qué ganas qué ganas teníamos oye, y has visto como se ha acertado de pleno ¿no? porque al final se han cumplido nuestras expectativas de que no enseñaran demasiado o sea, con un poquito ya nos emocionamos estoy muy contento porque ha sido un tráiler que no ha desvelado prácticamente nada hay ciertas cositas que vamos a sacar y vamos a dar algún detalle que pueden ser o no pueden ser esto ya entra dentro del campo de la especulación personal nuestra ¿no? pero realmente no tenemos ningún ninguna de las sorpresas que se esperaban han aparecido entonces yo, perfecto muy contento muy contento y tenemos nuestra buena dosis de Baby Yoda así que estarás estarás contento estarás contento Manu sí, sí, sí bueno, hay una escena que yo me muero ahí pero vamos la comentaremos la del cuando se cierran la capsulita mira, si quieres vamos a poner el tráiler por si alguien no lo ha visto y si lo ha visto pues seguro que lo quiere volver a ver porque es que esto lo quiere ver todo el mundo cien veces y así pues oye comentamos y hablamos de él teniéndolo fresquito, fresquito vamos a ver vamos allá empieza el tráiler en 3, 2, 1 show me the one who safety deemed such destruction you must reunite it with its own kind where? this you must determine the songs of eons past tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi you expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers this is the way you know this is no place for a child wherever I go he goes so I've heard this is the way lo que están haciendo Favreau y Filoni por Star Wars tío es que no tiene nombre esto es una maravilla lo que están expandiendo el universo de Star Wars el meternos ahora en la segunda temporada más en el mundo incluso de los Jedi el traernos esas reminiscencias de The Old Republic con esa gran batalla que hubo entre Mandalore el grande y los Jedi bueno tío yo estoy que no se ponen mi es que es lo de Star Wars lo que más ilusión me hace por encima de cualquier otra cosa que anuncien hasta que salga un Old Republic de verdad ahora mismo es Mandalorian yo creo que ha sido eso ha sido la gran elegida que ha unido a todos los fans es que Mandalorian le gusta a todo el mundo pero no solo a los fans de Star Wars Mandalorian le gusta a tu vecino de enfrente a tu prima la del pueblo le gusta Mandalorian Mandalorian es una maravilla y gusta yo creo que a todo el mundo como serie funciona muy bien pero si ya eres fan de Star Wars encima es que te ofrece todo lo que los fans le pedimos a la saga entonces lo que tú dices Favreau y Filoni están haciendo por el mundo de Star Wars y a los fans de Star Wars lo más feliz de la galaxia si porque si no si no tuviéramos Mandalorian que hay este año de Star Wars o el año que viene que se pronostica nada aparte de algún videojuego como el Squadrons del que tendremos que hablar hablaremos de nuestra sección de noticias no hay nada de Star Wars para que los fans que cada vez son más ávidos de consumir cosas de Star Wars y que ya no queremos tener grandes periodos de nada pues tengamos algo que consumir y Mandalorian es lo que lo que viene a darnos nuestro puntito dulce para seguir seguir amando la saga que tanto nos ha hecho además que gran formato porque al principio había muchas dudas con respecto a una serie life action de Star Wars y Mandalorian ha demostrado que es un formato perfecto o sea es que es perfecto es una maravilla es una maravilla funciona súper bien como capítulos individuales y luego como capítulos en una historia que tiene todo un hilo continuado o sea lo comentábamos la semana pasada en el vídeo de noticias y esas declaraciones que hizo Favreau de Mandalorian tiene un gran hilo conductor pero la idea es que cada capítulo sea como una pieza individual también entonces está muy bien trasladado en este concepto de serie y ojalá mantengan ese espíritu en la segunda temporada que parece por lo que dicen que tiene pinta de que sí bueno sí es lo que se suele llamar serie procedimental tiene algunos episodios inconexos pero dentro de lo que es la trama principal porque tiene personajes comunes y luego tiene algunos episodios que sí van a la trama principal como serían el uno el tres el último y el penúltimo bueno pues por meternos aquí en el tráiler este ya bueno el tráiler básicamente es lo que hemos dicho es una sucesión de escenas que nos muestran cositas interesantes y tenemos además de fondo la locución de la remera The Armorer en esa conversación que tuvo con él para acabar la temporada primera que es básicamente nos está resumiendo en esa conversación lo que va a pasar o lo que tiene que pasar en esta segunda temporada en esta segunda temporada que vamos a encontrarnos pues al mandaloriano intentando buscar a pues a de dónde viene Baby Yoda o intentando buscar a esa tribu de hechiceros que son los Jedi para ver pues eso esos misterios es ese misterio de este pequeño bicho que utiliza la fuerza que tanto entonces es esa búsqueda es esa búsqueda y en la que vamos a ver pues que como en la primera temporada nos van a llevar a ver a varios varios planetas vamos a estar en varios planetas si te parece podemos ir comentando cositas que hemos visto si porque yo creo que hemos visto como cuatro escenarios diferentes en lo que es el tráiler yo creo que el más llamativo y el que a mi más me ha llamado la atención es Moncala presumiblemente Moncala porque el escenario está lleno de Cuarren aunque no hemos visto a ningún Moncala pero sí que es verdad que la escena del puerto este donde están que parece que van a coger un barco incluso el mismo barco en muchos cómics es un barco Cuarren es que tal cual es una balsa Cuarren es igual si ves los dibujos de los cómics de este tipo de barcos es igual entonces presumiblemente estamos en Moncala y me ha parecido un escenario súper chulo dentro de lo que es la estética de Star Wars como que difiere un poco de ese concepto de Star Wars este puerto esta ciudad puerto marítimo esto tal y es muy interesante ver al mando en este sitio que hará allí que aquí habrá ido no lo tenemos claro no sabemos qué pero bueno sabemos que va a ir persiguiendo esas pistas esas pistas que le van a ir llevando a encontrar de dónde ha venido Baby Yoda ¿te imaginas que sale algún Jedi Mon Calamari así tipo Akbar o algo así y están buscándolo encantaría que fuera la trama por ahí y ver más Mon Calamari molaría porque hemos visto Cuarrens pero es lo que tú dices Mon Calamari no hemos visto salvo cuando él iba a recoger en la primera temporada uno de estos contratos eso es iba persiguiendo uno de los objetivos era un Mon Calamari pero bueno veremos a ver además que Cuarren y Mon Calamari cohabitan en el mismo planeta entonces no es destantalado decir que aunque solo hayamos visto Cuarrens vayamos a ver algún Mon Calamari puede ocurrir puede ocurrir perfectamente bueno otro de los sitios que a mí me han llamado mucho la atención es esta ciudad que además hay un momento que pasan porque está todo como lleno de grafitis que da la impresión de ser una ciudad un fueudo imperial que en algún momento cuando después de la caída de la segunda estrella de la muerte pues lo llenan de grafitis se produce como una rebelión y la ciudad ha entrado totalmente en el caos se ve como como todo caótico a mí sabes a qué me ha recordado mucho a Lozal mira no me lo habías dicho pero según lo estás diciendo y seguramente que estando ahí Dave Filoni o sea haría el gusto de los fans de Lozal ya tenemos ya hemos tenido en la primera temporada el gatito de Lozal pues aquí ya sería y con los rumores que hay encima con respecto a posibles personajes que van a aparecer que luego vamos a hablar de uno en concreto pero de posibles personajes de uno o de una o de oh pero claro tiene mucho sentido que nos estemos ubicando en Lozal aunque sea de paso que estemos por ahí la verdad que a mí me ha recordado mucho el sitio y me ha gustado mucho el rollito que tiene el rollito ese lo que tú dices esa ciudad ya armada en rebeldía parecía casi también un poco el submundo de Coruscant por este rollo de no sé estas callejones estos tal o sea tiene un rollo ahí guay a mí me ha gustado mucho bueno sabemos porque lo hemos visto en el trailer y por qué tal y que vamos a volver a Nevarro a ver a a Caradune y a Griff Carga probablemente vaya por ellos pues en busca de ayuda o bueno probablemente o sea igual que recurrió a ellos en su momento en la primera temporada pues aquí volverá buscando algo de ayuda creo que es un acierto porque la verdad es que tanto Griff Carga como como el personaje de Caradune pues al fin y al cabo y también extrañamos a a nuestro un Naut ¿no? ay pobre Quill pobre Quill pero bueno tanto Caradune como Griff Carga se han hecho un hueco en en nuestra serie de Mandalorian y yo es que los veo a los tres de puta madre me gusta uno se compagina al otro tío y mola muchísimo mola mucho el equipo que hacen bueno yo creo que además vemos a Griff Carga que ya lleva pues lo vimos en las fotos el tío ya lleva unos trajes y unos tal probablemente se haya convertido en el puto amo de Nevarro es que a mí me da una vida muy Calrissian Lando Calrissian siempre fue ese administrador sofisticado muy al contrario que Han Solo que era más tal Calrissian siempre iba de hecho Han Solo lo dice es extraño verte ahí tan cuidando de una ciudad de una gran empresa y este este Griff Carga me recuerda mucho a ese Lando Calrissian y además ha llegado y ha dicho pues me quedo a cara de une de guardaespaldas ya ves que no pues nada madre mía así que maravilla maravilla bueno no sé si bueno probablemente ahora salga como estoy poniendo fotos y tal me vendrá la cabeza pero me sale ahora mismo la foto que sale la Razor Crest la nave del Mandalorian escoltada y voy a hacer unas copillas porque cuidado por X-Wings por estas naves rebeldes de la república pero claro ¿por qué digo esas comillas? porque en el trailer hay un momento en el que van con él y despliegan las alas en posición de ataque y parece que la van persiguiendo entonces hay que recordar que al mando no solo le persigue el imperio también le tiene que estar persiguiendo la república porque asaltó esta nave esta nave prisión de la república y también está buscado por la república realmente entonces aquí en esta escena probablemente no tengamos que esos X-Wings le están escoltando amigablemente sino que sea más una escena de persecución y tal y cual porque les están persiguiendo también me molaría que él tiene que estar out loud totalmente fuera de la ley eso es no tiene sentido que la república esté de su parte en ningún momento y de hecho a mí me gustaría que la república en algún momento se entere de lo de Yoda eso es lo que te iba a decir se entere de lo de Yoda y haya hay un conflicto entre los restos del imperio con la república todos a por Yoda y luego el Mandalorian a This is the way en su camino o sea estaría guapísimo un enfrentamiento a tres bandas hombre hay que recordar que la república siempre ha sido aliada de los Jedi y los mandalorianos con los Jedi además nos lo recuerdan en este trailer que nunca han casado muy bien agua y aceite entonces probablemente de la república tampoco este mandaloriano se fíe un pelo las cosas son así da igual que sean los buenos o los malos pero no se fía de ninguno entonces mola ese rollo de que sea totalmente que vaya por su lado bueno vemos una escena de un Banta con un Tusken Rider yo creo que claramente es que volveremos a Tatooine yo no estoy seguro igual me lanzo a la piscina y diría que Tusken Rider solo hay en Tatooine pero también pensaba eso de los Jaguars y de repente en la primera temporada pues nos soltaron unos Jaguars que eran un poquito diferentes pero bueno eran Jaguars también y estaban en otro planeta entonces bueno yo aquí diría que probablemente volvamos a Tatooine porque en Tatooine en la primera temporada nos dejamos ese clickhanger abierto de quién era ese misterioso personaje que apareció ahí y tal esas especulaciones de que podía ser Boba Fett esos rumores de que en esta temporada vamos a tener a Boba Fett además encarnado por el propio Temuera Morrison entonces en algún momento es muy probable que volvamos a Tatooine además Tatooine es ese planeta ese punto de referencia en Star Wars que es que hay que pasar por ahí que sea de paro incluso te voy a lanzar un órdago creo que vamos a ver el palacio de Jabba de Hat o sea o lo que ha quedado del palacio del muerto del antiguo Jabba de Hat y ahora estará otro señor de la guerra porque recordemos que esto pasa después del retorno del Jedi y vemos también ese enfrentamiento entre dos gamorreanos y luego el Zabrak y demás entonces podrían ir por ahí los tiros hay un nuevo señor del crimen en Tatooine y probablemente sea este hombre con un ojo que sale ahí en el trailer veremos a ver probablemente sea ese el nuevo malo malísimo de Tatooine bueno tenemos por aquí escenas muy interesantes de un planeta helado que hay mucha especulación con respecto a qué es este planeta y probablemente sea mucho más interesante o más importante de lo que nos podría parecer en un principio y ahora vamos a explicar por qué porque el planeta este helado cuidado con él cuidado con él en Star Wars tenemos dos dos planetas helados famosos hay muchos pero realmente famosos es Hoth que lo hemos visto en el Imperio Contra Ataca y luego Illum que nunca lo hemos visto lo hemos visto en otros formatos no en cine pero se dice cuenta el rumor cuenta la leyenda que Illum fue el planeta que albergó la Starkiller en el episodio 7 cuidado cuidado sí 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 eso es a ver Illum lo conocemos de varios sitios importante yo creo que el más reciente y el que haya jugado lo tiene que recordar es el Jedi Fallen Order y lo que tú dices es un planeta helado un planeta bastante importante y dónde está la importancia de este de este planeta bueno pues digamos que es la la presencia o el tema de los cristales Kyber sí y es un poco donde iban los los Padawans a construir sus sus espadas láser exactamente de hecho anteriormente lo vimos en la serie de Clone Wars hay un capítulo en el que los Padawans van con con Yoda con tal y van allí a construir su primera espada láser entonces es un sitio muy sagrado es un sitio muy importante para la Orden Jedi y bueno y una de las especulaciones grandes con respecto a este planeta también es que precisamente en el capítulo en el que le vimos en Clone Wars ahí estaba Soca también entonces cuidado porque sabemos que Soca Rosario Dawson tal y cual entonces es muy probable que este planeta sea precisamente ese Illum es mucho más interesante que eso porque cuando jugamos al videojuego que mencionabas ahora mismo al Star Wars Jedi Fallen Order nos cuentan que vamos lo vemos que en Illum se está construyendo una gran base del imperio entonces vamos a ver que ha ocurrido con esa base que pueden ser las imágenes que vemos de esos de esos imperiales vemos unos cuantos Biker Scout ahí no sabemos si es Illum o no pero también decirte una cosa y es que Illum su origen de lo que conocemos se remonta mucho más atrás y ya aparece en Star Wars o el Republic cuidado ahí que tú a ti como te toquen el Republic si a mí en cuanto me sacan algo del Republic ya estoy ahí encendido y es que como tú dices es un planeta muy importante para Orden Jedi porque es el planeta donde los Jedi van a Illum y forjan su sable de luz porque el Jedi tiene que al contrario que ocurre en una nueva esperanza que el sable es heredado el Jedi que se forma en un principio tiene que ir a Illum a forjar su propio sable es como una peregrinación total pues es muy interesante que tengamos este planeta y ojalá que tengamos este planeta nosotros estamos especulando y se está especulando por toda la red no es algo que hayamos descubierto nosotros ni mucho menos pero sería muy interesante que tuviésemos este planeta tiene sentido en una trama donde se busca a los Jedi que en algún momento se vaya a Illum es que tiene todo sentido el mundo además es que un poco la conexión con Jedi Fallen Order tiene que ser muy lógica porque al final el argumento del Jedi Fallen Order es un poco ese encontrar a la Orden Jedi o seguir los restos de la Orden Jedi entonces ¿por qué no iba a seguir las mismas pistas que siguió Cal Kestis en el juego? entonces es muy interesante exactamente y la Bin 4 Dan Twin es que pueden aparecer varios planetas que vaya bueno pues este es un punto importante del tráiler y otro punto del tráiler importante que me gustaría comentar es la la chica esta chica que sale con capucha ¿no? que está todo el mundo al principio todo el mundo diciendo que si era Ahsoka que si era tal bueno claramente cuando tú ves el tráiler Ahsoka no es cuando ves el tráiler solamente por la forma de la capucha le faltan los los montrals ¿no? que son estos estos cuernos de los de las to gruta que es la raza de Ahsoka ya solo por eso ya no te cuadra que sea Ahsoka ¿no? aparte pues le falta el maquillaje le falta el se ve claramente que no es Ahsoka ¿no? entonces ¿por qué? ¿quién es esta chica? ¿no? ¿quién es esta chica? la actriz es Sasha Banks que estaba ya confirmada hace tiempo pero sin un papel adjudicado se sabía que la que la actriz iba a participar en Mandalorian pero no se sabía a quién va a interpretar además es luchadora de wrestling profesional que viene enchufada por Gina Carano que viene a repartir o sea no es como los de Globo pero de otra manera viene a repartir y viene eso enchufada por Gina Carano que serán colegas de Rin o sea cuidado porque ver a estas dos dándose de toñazos puede estar muy guay cuidado efectivamente pues eso y entonces ¿cuál es la especulación con respecto a esta actriz o qué papel va a hacer? bueno yo he estado viendo yo he estado investigando yo he estado tal y el que más me ha gustado y el que más me gustaría es que sea Sabine ¿no? además me pega mucho me pega por eso te dije lo de puede ser uno o una lo de Sabine Guren es lo que está circulando por todos lados y además sería contacto con otro clan mandaloriano efectivamente y además tiene todo el sentido y si va a salir Ahsoka sabemos que al final de Rebels Ahsoka y Sabine están juntas claro y también están los rumores de Bo-Katan o sea te quiero decir sería una forma perfecta de enlazarlo de enlazarlo todo sería una maravilla tener en Mandalorian pues a Sabine a Bo-Katan a Ahsoka madre mía o sea es que tío tiene todo el puto sentido del mundo cuando ya hemos visto el Dark Saber claro es que Sabine es muy importante dentro de lo que es la historia del Dark Saber entonces tiene todo el sentido que también esté ahí además son son Mandalorianas tío es que una serie que se llama The Mandalorian tiene que salir todo lo que sea la cultura de los Mandalorianos tío no puede ser de otra puta manera es una maravilla a ver todo esto es soñar pero yo creo que algo que nos ha demostrado Mandalorian es que se puede soñar incluso te superan los sueños bien si vamos a imaginar un personaje como Baby Yoda cuando veíamos el tráiler de Mandalorian al principio eso es algo que me encanta porque tú cuando viste el tráiler de la primera temporada Mandalorian te enganchó te flipó solo con el mismo con el primer tráiler sí porque se expandía el universo y no te enseñaba nada ya solo con eso claro y no te enseñaba nada ya solo con la expansión del universo de Star Wars ya decías joder que guapo vamos a ver cosas que las películas no nos muestran y que nunca ya nos mostrarán porque ya ese periodo de después del retorno del Jedi pues no se tomó porque directamente pasamos al episodio 7 no hubo no hubo del 6 entre el 6 y el 7 no hemos tenido nada y justo vino la serie para decir para explicarnos que hubo pasado porque yo creo que era súper interesante lo que pasó después de de la estrella de la muerte de la segunda estrella de la muerte ese imperio ahí tratando de resistir aguantando como sea después del emperador el alzamiento de la república joder que etapa tan interesante que directamente en el episodio 7 se la saltan y te queda ese regustillo de y que yo creo que fue una de las causas por las que mucha gente el episodio 7 8 y 9 tampoco le ha llegado a calar porque no es claro no termina de engancharte porque es que es que pega un salto temporal muy grande entonces dices bueno primera orden pues me la repan pinfla la primera orden ¿no? nada tío es que de repente claro de repente te encuentras la Starkiller que es la estrella de la muerte en un planeta encima puede ser Ilun encima te estás cargando un planeta como Ilun tócate los huevos tío vale y te dicen va a estallar la capital de la república que ya no es Nicorusa que la han trasladado y es que te suda la polla vos la has visto en una imagen malguarra con una cara de una mujer así y el bicho que se supone que es el nuevo canciller que ni te lo enseña muy desastre muy igual entonces me encanta que Mandalorian nos vaya a poder rellenar ciertos huequecitos y uno de esos huecos oye imagínate pues eso que llegamos a este planeta Ilum y resulta que tenemos ahí ya esos primeros indicios de la primera orden trabajando allí o tal o vas a ver no sé o sea quiero ver quiero ver ese tipo de cosas en Mandalorian yo en realidad lo que le pido a Mandalorian aparte de de su gran historia y de su gran y de mucho Baby Yoda y de mucho tal lo que le pido a Mandalorian es que dentro de lo que es la saga de Star Wars me rellene y se complete a sí misma también porque eso te iba a decir es que además de rellenar de completar cosas que al fan nos atraen tiene una historia interesante lo primero tiene unos personajes carismáticos todos ellos porque desde Cara Dune a Greg Carga hasta el propio Mandaloriano hasta nuestra Herrera hermosísima hasta nuestro queridísimo Baby Yoda y hasta nuestro nuevo villano incluso son todos personajes incluso Quill que a Quill te las bueno y Quill me lo he saltado pero vamos es amor a Quill se la canaba en la primera temporada y a mí me duele más que se haya muerto Quill que que se haya muerto Kylo Ren ¿sabes? Kylo Ren pues sí la verdad es que sí porque al final muere Kylo Ren no pasa nada y el tema es ese te han metido te han han sabido satisfacer al fan pero además te han hecho una gran historia y han metido personajes nuevos dentro de lo que ya conocíamos y eso eso impacta muy bien ¿no? es también una de las claves del éxito de Rogue One fue saber arreglar algunas cosas que no cuadraba muy bien del episodio 4 Rogue One arregló mucho el episodio 4 y además dio un gran fanservice porque a cualquier fan que le preguntes es la escena de Darth Vader ¿no? en los pasillos es lo mejor que ha dado Star Wars en general exactamente de esas escenas que se te quedan grabadas a juego ¿no? y también te metió un equipo como es el de Rogue One pues que también tenía su cierto carisma ¿no? al final sí que sientes lo que hacen y demás y te enseñaban también los elogistas Skyber entre un montón de cosas y fue de hecho de la etapa Disney la mayoría de la gente dirá que lo más exitoso es Rogue One pues porque está en la misma fórmula que Mandalorian ¿no? totalmente totalmente pues oye yo creo que lo bueno también que tiene este tráiler y es algo también que me gustó del tráiler de la primera temporada es que prácticamente si no el 90% el 90% del tráiler era el primer capítulo cierto entonces es muy probable que casi todo lo que estemos viendo en este tráiler sea del primer capítulo de esta segunda temporada yo creo que no porque vemos localizaciones muy diferentes pero apúrate en el primer tráiler también y veías el planeta helado del principio que solo salía sí viajaba a los otros sitios solo salía a modo de presentación en la cantina esa luego te ibas al desierto luego te ibas sabes entonces sí que es verdad que habrá cosas que no pero pero probablemente si no el 90% el 80% de lo que hemos visto en este tráiler sea del primer capítulo nada más y a mí eso me encanta porque también no es ganar de que llegue octubre ya por favor la verdad que sí la verdad que sí 30 de octubre en Disney Plus madre mía estoy viendo también la escena de Baby Yoda escondiéndose cuando el mando sin premium cuando el mando activa los silbadores y Baby Yoda se esconde es que qué maravilla qué maravilla es que es para comérselo siempre que lo veo me descojones que da igual las veces qué maravilla qué bien hecho está por favor también hay gente un poco preocupada y es el tema de que Baby Yoda no gane demasiado protagonismo que no le quite protagonismo al mando que la serie se llama Mandalorian no Baby Yoda y tal y cual yo creo que una dosis de Baby Yoda decente está bien porque aparte de que es el gran misterio de la serie y no solo de la serie sino que es un gran misterio de la saga es que estamos o sea el simple hecho de que tengamos un Baby Yoda ya es algo que a los fans nos debería volver locos en plan de qué es esto de dónde ha salido qué pasa nunca se ha sabido nada de esta raza entonces vamos a descubrir de dónde sale vamos a descubrir que y me parece fascinante me parece fascinante a mí como si me haces un capítulo entero del día a día de Baby Yoda sabes desde que se levanta hasta que hace popó y se come su primer caldito y su primera rana o sea ese capítulo me va a gustar y lo voy a ver 40.000 veces no entiendo el haterismo por el haterismo bueno ya sabes que el anti-mainstream también es así no es así bueno bueno pues hablando de Baby Yoda tengo por aquí el fungo de Baby Yoda que lo estamos sorteando en nuestro canal date una vuelta por el canal de YouTube en la sección de noticias y infórmate de cómo puedes ganar el fungo de Baby Yoda con su caldito eh hacelo que si no me lo quedo yo es decir que está yendo muy bien el sorteo ha participado mucha gente y oye yo estoy muy contento solamente te tienes que suscribir a nuestro canal y compartir el vídeo que más quieres es que es muy fácil llévate Baby Yoda en Funko maravilla bueno y yo creo que tampoco vamos a comentar mucho más del tráiler porque ya sería darle la vuelta a los mismos y tal y cual yo no sé si quieres comentar algo no vamos a ser pesados que te haya gustado especialmente o algo que tal cuéntanos a mí lo que te decía al principio no me voy a repetir me repito me encanta como han hecho el tráiler me encanta que no que no hayan mostrado más de lo que se debe demostrar y ya con con esos dos minutitos ya nos han satisfecho y con mi momento de Yoda de descojonarme ya estoy contento ya tengo mi dosis hasta octubre perfecto que más se puede pedir que más se puede pedir nada nada bueno pues pues nada pues con esto nos vamos a nos vamos a ir despidiendo y así un vídeo rápido si esto es una cosa una cosa rápida también oye porque yo vi el tráiler y estaba deseando comentarlo con todos vosotros habéis sido varios los que nos habéis preguntado incluso si lo íbamos a hacer así que bueno pues aquí lo tenéis y por supuesto en cuanto salga la serie estaremos haciendo nuestro programa de cada capítulo analizándolo a fondo con todos los detallitos que veamos al máximo si no has visto los de la primera temporada que tenemos te invitamos a echarles un ojillo te lo vamos a dejar por aquí arriba ahí nos vas a ver nuestro fermoso rostro porque lo hacíamos en formato podcast solamente pero bueno lo puedes escuchar y nada poco más yo creo que como siempre pues recomendarte que nos sigas en nuestras redes sociales en facebook en instagram en twitter que nos visites en nuestra tienda física que estamos en madrid en la calle la rineslava 29 en el edificio galaxia visita nuestra página web que tenemos además una sección outlet con unos precios de infarto y muchos baby yodas para que te los lleves a casa así que nada darte las gracias como siempre a ti Manu por estar aquí conmigo otra vez gracias a ti Ebe voy a empezar dame un segundo porque tengo que mandar los agradecimientos gracias esta vez sin coacción te lo digo de verdad gracias a Joaquín que te queremos mucho y te deseamos mucha suerte en tu nueva andadura de podcast que en cuanto tengamos un poquito más de noticias lo anunciaremos más y y sobre todo Ebe esto va va por ti por por Cairo que hoy hoy viene hoy se va a Valhalla con Odín así que ahí le tenemos a nuestro Cairito Skol por ti amigo y por muchas gracias tío bueno muchísimas gracias a todos ojo mira hasta Freya se ha puesto nerviosa hasta Freya ha venido a rendir homenaje a muchas gracias tío y muchas gracias a todos por escucharnos por estar ahí como siempre con nosotros un like comentario que os ha parecido el trailer compartir el vídeo suscribiros y nos vemos en el siguiente hasta luego chao mmm Y ya está.